www.agiras.net.es, el portal de Girón. Realmente han intentado robar, creo que sí se han llevado algunas cosas, nos han roto el local, han ingresado por las ventanas, rompiendo vidrios, puertas, pero realmente nos frustramos para un gran robo. Gracias a Dios no ha pasado cosas graves, algo han llevado, pero no creo que es mucho el monto. Pero es preocupante, realmente aquí no hay respuesta de policía, creo que yo llegué más rápido de Cuenca acá que un policía a nuestro local, es preocupante la seguridad y esperamos que todo Girón se una para ver quién es, porque no creo que es el primer robo que pasa acá. Bueno, el objetivo de ellos era entrar a la tienda de abajo, se ingresan por segundo piso, rompen entablados, hay huecos, perforaciones, realmente nos frustramos el robo, la alarma que se tiene en el local, gracias a Dios por los vecinos también, la colaboración de los vecinos, esperamos que cogerles, porque esa es la única forma de parar esto, porque realmente apoyo de la policía no hay, me gustaría mejor que nos unamos todas las personas de Girón, nos demos la mano de lado a lado como comerciantes y cuidarnos, parte a parte, sería lo más lógico. Esta vez esperamos que, vamos a poner la denuncia realmente, pero realmente esperanzarnos a que nos ayuden en algo, quienes son difíciles, difíciles veo aquí el panorama que nos ayuden con esa información. Y me dieron a conocer que se estaban entrando, que estaban con una camioneta, entonces en ese momento yo cogí y llamé a los policías, pero se demoraron en hacer la reconexión del 911 a acá los policías de aquí del cantón, y mejor decidí salir hasta la esquina de lo que es el almacén, y vi una persona ahí que estaba como chequeando, como vigilando que no aparezca nadie, entonces en el momento que me vio y que yo estaba con el teléfono en la mano, se levantó y se hizo el borracho, y se hizo para el lado de acá, se iba siguiendo la calle Córzava, entonces ya se perdió de mi vista, yo me regresé a mi domicilio para llamar a unos amigos para que me ayuden, porque no podía contactarme con la policía, ya se demoró más de unos cinco minutos. Al rato que llegamos aquí la encuentro a mi compañera, ella me dice que estaba aquí y entrase por la puerta allá, y entonces estábamos revisando todo eso y vimos arriba que estaba todo el entablado, estaba roto, y habían dos conocidos que ya se han ido con la policía ya hace ratito, supuestamente siguiéndoles a ellos en el carro, pero no les han alcanzado, y se perdieron ya más o menos por arriba por entrada Zapato o Santa Maranita. ¿Ellos han visto qué tipo de vehículo es? Me dijeron que era una camioneta, una luz blanca, si no estoy mal, con baila de madera, entonces quedaron más o menos entre unos cuatro a seis personas. ¿Intentaron bajar por el tumbado hacia acá? Exactamente, en la parte de acá tenemos roto lo que es los tumbados, y por la parte de la alarma también han querido bajarse, romper la alarma, según duda, para que no suene. ¿Es alguien que supuestamente estaba analizando, estudiando? Estaba estudiando, analizando aquí, a ver cómo está hecho todo el sistema de chequeo, monitoreo. A usted Diel le perjudicaron hace algunos años, ¿qué se obtuvo de ellos? ¿Se dio con los ladrones? Realmente, nosotros por cuenta propia llegamos incluso a saber que las cosas nuestras se comercializaron en Girón, realmente por nosotros hacemos registro en la mercadería, se llegó a saber exactamente los productos que se vendieron aquí mismo, nos hicieron un robo bastante cuantitativo en plata, plata, se llevaron productos, televisiones, cosas como computadoras, celulares, todo eso de comercialización en Girón mismo, realmente nosotros pensamos que en Girón hay una banda que hay que desarmarla. Hace unos tres a cuatro años atrás de allá, se entraron por las puertas grandes, pero, ahí sí se llevaron más o menos un valor de 15 a 20 mil dólares, hubo pérdidas.